Ok, bueno Marcelo Cordoma, qué gusto aquí acompañarte en el foro de La Fuerza del Destino. Hoy Marcelo, y se acerca aquí, pues ya una fecha muy especial, bueno imagínate, el 10 de mayo pues para todos los seres humanos venir, más que nos representa algo especial. ¿Tiene alguna persona, bueno que tú tengas que festejes así, amigas o personas cercanas? Sí, sí, claro, tengo amigas que son mamás y acá siempre es una ocasión muy importante, ¿no? Todo el Día de las Madres es un acontecimiento en México que por ir al país donde yo vengo no es tanto, ¿no? Pero todos los restaurantes están abarrotados y no hay lugar en ningún lado y generalmente siempre hacemos una comida o una cena dependiendo los horarios de cada uno, ¿no? Pero sí, 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 siempre nos plegamos al festejo. ¿Tú crees que a veces que todos olvidamos en otros días del año darle la importancia a ese ser y ahora sí que florece ese mismo día? Sí, no, yo creo que es bueno tenerlo presente, ¿no? Yo creo que la gente sí lo tiene presente, que todos los días son importantes. Pero ese es un día como especial donde sí vale la pena agasajar a tu mamá, ¿no? Especialmente que no cocine, que no haga nada, que vaya a comer en un restaurante rico, que esté rodeada de la familia, de hijos, nietos, sobrinos. Sí, sí, es muy importante. En tu caso, por ejemplo, tu abuela, tu madre, ¿cómo la recuerdas? Pues recuerdo, recuerdo mamá, siempre el Día de las Madres, siempre hacíamos una comida, siempre hacíamos algo en casa, nunca faltaba algún evento. Siempre era muy casero, ¿no? No era como tanto de salir en un restaurante, pero siempre hacíamos un festejo ahí, una comida, una cena, venía siempre gente. Algo siempre, siempre hacíamos. Y los regalos, ¿no? Además, siempre un regalito había. Para ti, qué bueno que compartas eso, este día, que la gente que te está viendo en esta excelente telenovela, que bueno, todas las tardes no hay quien no nos comente que la ven. Qué bueno que haga llegar este mensaje para la gente que te ve esta fecha y pues, ahora sí, por tu trabajo y por tu tiempo que nos compartiste, te agradecemos. Gracias, gracias y saludos a todas las mamás de México. Se les quiere y para ustedes trabajamos. Gracias, eh. Nos vemos. Hasta luego.